Muy buen encuentro para todos, bienvenidos a RTV Sports a través de la pantalla de El 11 TV como siempre. Deporte y protagonistas entrerrianos con el softball hoy en los ojos de todas y todos a través del estadio Nafaldo Carniel en lo que será una cobertura especial del canal y obviamente la definición que tiene allí metido la Argentina como protagonista en este mundial U23 del deporte donde justamente Paraná es la capital nacional del softball. Hay que decir también respecto del fútbol y ahí ya nos metemos directamente en lo que es esta emisión de RTV Sports que Patronato ayer consiguió una victoria extraordinaria teniendo en cuenta las necesidades y el contexto del juego ante Albois allí en Floresta en un sábado por la noche fresco que estaba complicado respecto de lo que fue justamente el trámite del juego. No tuvo las mejores luces el equipo de Walter Ota ante un conjunto de Albois que fue superior y que convirtió a Julio César Salvá en figura. En varias oportunidades el arquero de Patronato tuvo protagonismo estelar y gracias a su participación mantuvo el cero en su arco. Hay que decir que el gol de Juan Barinaga que llegó a dos minutos del final del partido es el primero que convierte al futbolista surgido en la cantera del club rojinegro pero además tiene que ver con tres puntos que le da a Patronato la posibilidad de despegarse del lote del fondo de mezclarse en el pelotón del medio y teniendo en cuenta este triunfo uno hacer ante Albois espera con otro semblante, con otra cara los partidos que se le vienen por delante que son cada cuatro días a tener en cuenta. Aquí en Paraná el próximo miércoles ante Almirante Brown equipo que está arriba peleando con el hoy líder agropecuario la fragata llega a Paraná el próximo miércoles se va a jugar en el estadio Pedro Mutio del Atlético Paraná donde no estaba previsto pero bueno finalmente se determinó esto y ahora te voy a contar por qué la situación pero viene, les decía Almirante Brown a enfrentar a Patronato el miércoles a las 18 en el Mutio en un partido pendiente por la fecha 10 teniendo en cuenta lo que había pedido Patronato porque tenía su estreno en la participación en Copa Libertadores en lo que fue debut finalmente ante Atlético Nacional de Medellín con derrota en cancha de Colón miércoles 26 a las 18 ante Almirante Brown domingo mismo horario 18, domingo 30 ante Nueva Chicago uno de los grandes de la categoría que ayer empató 2 a 2 como local en un partido muy pero muy difícil contra un elenco que viene empatando todo bueno 2 a 2 fue finalmente el resultado para el conjunto de Nueva Chicago que llegará a Paraná el próximo domingo y también será en el Pedro Mutio este partido después Patronato tendrá 4 días más para su próximo compromiso y allí sí estarán posadas las miradas respecto de la Copa Libertadores esto será el 4 de mayo día jueves 4 de mayo en donde bueno eso habrá que esperar porque así está la noticia que dábamos en la semana a través de el 11 TV respecto de los 10 días que dio Conmebol a Patronato a contar desde el pasado miércoles jueves respecto de esta situación de cómo está la cancha que era el punto a rever y justamente estarán evaluándolo en los primeros días en los últimos días de abril, primeros días de mayo y así estará justamente determinándose si Patronato podrá finalmente oficiar como local ante Melgar rival directo por el tercer puesto en este grupo H pero obviamente habrá que aguardar por esa situación lo cierto es que todavía están posadas las chances en que Patronato pueda oficiar de local en Copa Libertadores esto como te decía se va a estar resolviendo a fines de abril-mayo por eso la situación de los partidos con Almirante Brown y con Nueva Chicago que serán justamente en el Pedro Mutio nuevamente vuelve al estadio del Club Atlético Paraná Patronato para jugar su compromiso así las cosas habrá que aguardar lo cierto es que el gol de Juan Barinaga fue como un bálsamo para este momento de Patronato y también para toda la barriada para todo el simpatizante para todo el hincha de Patronato que necesitaba de mucho estos tres puntos ni hablar los futbolistas y el plantel para cargarse de confianza en lo que se viene que es mucho y con muchísima responsabilidad poder sortearlo de la mejor manera así el fútbol dejamos de lado el deporte más popular del mundo vamos al básquetbol sí, uno que nos importa y mucho aquí en la ciudad de Paraná teniendo en cuenta la Liga Federal porque hubo encuentro entre dos equipos que por la zona 1 de la región litoral se enfrentaron el pasado viernes hablamos de Olimpia y de Paracao Olimpia que viene remontada Paracao que se ha mesetado en su rendimiento ha caído al tercer puesto después de un par de traspiés y tener en cuenta lo que fue un gran partido que estuvo cubriendo el equipo de Remanso TV a través de la señal de Basket Pass porque Olimpia y Paracao se mataron a triples sí, literalmente fue un partido triple contra triple donde la mejor performance la tuvo el elenco azulgrana de Calle La Rioja con un Luka Asoge con 5 de 7 detrás de los 6.75 fue el más eficaz del juego pero bueno, hay que hablar de Francisco Frávega hay que hablar de Enzo Pasadores también obviamente por el lado de Paracao señalarlo a Memo Rodríguez entre los máximos artilleros desde esa dimensión el tirador que tiene histórico el equipo de la zona sur paranaense un partido, les decía, muy parejos donde en el mano a mano con los triples Olimpia siempre tuvo la última estocada siempre tuvo uno o dos triples de más obviamente destacando estos jugadores que señalaba Frávega, Pasadores y Asoge que fueron fundamentales Frávega anotó 21 puntos Pasadores 18 Asoge 15 también misma cantidad de puntos para el emblema que tiene Olimpia que es Nicolás Agasse en un partido que terminó 94 a 79 y que por el lado de la visita hay que señalar que Memo Rodríguez anotó 24 que Gonzalo Sabatini el santafesino sumó 18 y que Juan Crap que tuvo momentos de remontada también en el juego se anotó también con 14 unidades para mantener en juego un partido que les decía fue muy parejo llegó a sacar 21 puntos en el promedio del segundo cuarto a fuerza de triples justamente el equipo de Olimpia pero pudo también acomodarse cerrar esa primera mitad por solamente 9 50 a 41 fue el parcial en un partido con muchísimo goleo con muchísima gente también hay que aplaudirlo y hay que celebrarlo a esto en el marco de nuestro deporte de nuestro básquetbol paranaense y hay que señalar que en el segundo tiempo se mantuvo la paridad en el tercer cuarto y ya en el último parcial hubo un rol determinante en los momentos que manejó mejor el equipo de Pedro Ayala sobre el de Alejandro Sili y que finalmente le dieron la posibilidad sobre el cierre de sacar una ventaja importante porque parece mentirosa es mentirosa de cierto el 94-79 por la paridad que mantuvo hasta último momento para Caos bueno Olimpia fue más eficaz fue más certero y en el cierre del juego en esos momentos donde había que resolver la historia bueno fue también punzante y efectivo que a la postre fue lo que le terminó dando la victoria para posicionarlo de buena manera ahora expectante en un cuarto puesto donde alcanzó a Sionista y si repasamos las posiciones insisto de esta zona 1 de la región litoral que tiene a provincial el equipo que solamente ha perdido un solo juego el Rosalino y ha sido ante Olimpia con 25 puntos en 13 partidos jugados Santa Paula quedó como único escolta a raíz de la caída de Paracao tiene 22 puntos Paracao suma 21 está en el podio todavía con 19 quedaron Olimpia y Sionista más abajo viene el resto lo cierto es que la Liga Federal tiene a los paranaenses en esta zona 1 litoral muy pero muy prendidos pareja muy pareja y esperando obviamente con un cierre de primera fase bueno para los tres equipos de la ciudad de esta manera van a tener mejor participación en los playoffs esto ha sido el primer bloque con lo destacado con lo que tiene que ver con el softball que se viene en esta jornada que va a ser totalmente de softball con Patronato que ganó su partido después de tanto y que jugará en el mutio sus compromisos por la primera nacional y con el partido entre los equipos de Paraná entre Olimpia y Paracao que esta vez quedó Paraná-Sulgrana nosotros tenemos mucho más para contarles porque habrá final de Supercopa entre Ríos con fecha ya confirmada ahora te lo cuenta Daniel Palacios también el escenario y también todo el deporte que estamos acostumbrados a convidarte y a compartir con vos cada domingo a través de la pantalla de El 11 TV aquí en RTB Sports cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia primero por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos segundo por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar y tercero para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda el desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos municipalidad de de La Reserva Natural La Reserva Natural La Reserva Natural